En primer lugar, agradecemos a Morena, a los diputados de Morena, que nos abran este espacio de diálogo para construir juntos un nuevo modelo de desarrollo para el país. Es la reflexión que estaremos haciendo el día de hoy con los diputados de Morena. ¿Pero qué sería lo novedoso en este modelo? Teniendo en cuenta ahorita la situación geopolítica mundial que hay, ¿no? ¿Cómo enfrentar esta situación? Bueno, en primera instancia, lo que hemos reflexionado en Coparmex es que antes creíamos que con que hubiera crecimiento económico todo se resolvía, porque el crecimiento económico genera inversión, la inversión genera empleo, un empleo bien remunerado logra que se distribuya la riqueza. Sin embargo, cuando observamos que en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido crecimiento económico en el país, sin embargo, la pobreza y desigualdad, en lugar de bajar, han subido. El Coneval nos dice que del 2018 al 2020 aumentaron 3.8 millones de mexicanos adicionales en condición de pobreza. De 62 millones que había ahora son 66 millones y 2.1 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema. Es decir, de 9 a 11 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema. Esto nos lleva a reflexionar que necesitamos hacer algo diferente. Pero esto es algo que tenemos que hacer en conjunto. Es decir, no nada más el sector empresarial, sino en conjunto con el gobierno, con el sector académico, el sector social, con la sociedad en sí misma. De tal manera que juntos construyamos los ajustes al modelo de desarrollo del país para lograr un mejor México, que eso es lo que buscamos. Ustedes como patrones de la República Mexicana se sienten responsables precisamente del crecimiento de esta pobreza porque, como dice, hay ahora muchos ricos, muchos más pobres, y vemos que los salarios están muy lejanos a la realidad de lo que es, por ejemplo, el consumo. Lo que dice el 123 constitucional, que estamos muy lejos de esto, ¿no? Sí, coincidimos en Coparmex en la necesidad de subir los salarios mínimos. De hecho, hemos impulsado el aumento del salario mínimo desde la administración anterior. Celebramos que esta sea la primera gran coincidencia con la administración actual, esta necesidad de subir los salarios mínimos. Hemos propuesto desde Coparmex, primero pusimos una meta de llegar a la línea del bienestar individual, es decir, que un salario mínimo alcanzara para la canasta alimentaria. Eso ya se logró. Pero nos dice el Inegi que en una familia hay cuatro personas en promedio y de las cuales dos trabajan. Por lo tanto, tenemos que lograr que dos salarios mínimos alcancen para que cuatro personas tengan acceso a la canasta alimentaria. Este es un plan que esperamos cubrir para el 24. Quiere decir que, así como propusimos en este 2022 un aumento importante a los salarios mínimos, siete y medio, ocho por ciento para recuperar la inflación, más un monto independiente de recuperación que nos llevaba aproximadamente a un 20 por ciento, fue la propuesta finalmente en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Llegamos a un acuerdo unánime de que fuera un 9 por ciento para ajustar un poco más que la inflación y un complemento para llegar a un 22 por ciento. Y tendremos que hacer lo mismo, aumentos importantes al salario mínimo en el 2023 y en el 2024. Oiga, ¿a ustedes como patrones les convienen los salarios pautorizados cuando, aunque produzcan, porque también son dueños de la producción, de todo lo que se funciona aquí en nuestro país, que con estos salarios no hay el consumo que debiera para seguir generando riqueza y lejos de eso vemos que están los pobres, cada año crecen en número. ¿A ustedes les conviene eso, que no haya poder adquisitivo para comprar lo que producen? Lo que nos conviene es que haya un bienestar para todos los trabajadores. Nosotros concebimos la empresa no como una razón social o un edificio o las paredes de una oficina. Las empresas las conformamos las personas y la manera en que crezcan las empresas es si crecen las personas. Por lo mismo nos interesa impulsar la formación de las personas, la capacitación, para que puedan tomar responsabilidades de mayor nivel y con eso tener mejores ingresos. Eso es lo que nos llevará a que crezcan las empresas, a que crezca la economía y con esto tengamos un mejor México, que es lo que finalmente es lo que todos buscamos. Oiga, ¿pero cómo está el estado de la relación entre el sector empresarial y el gobierno federal? Porque últimamente sabemos que no ha sido la relación más terza. Digamos que hay una comunicación muy amplia con el gobierno y el sector empresarial. Esto no quiere decir que coincidamos, pero hay diálogo abierto que con respeto se permite llegar a acuerdos. Pongo como ejemplo el año pasado que se había propuesto una iniciativa de ley en materia de subcontratación que prohibía todo tipo de subcontratación. Pedimos al gobierno que hubiera diálogo, el gobierno accedió y durante tres meses dialogamos y llegamos a un buen acuerdo, un acuerdo que beneficia a las tres partes, a los trabajadores, porque la participación de los trabajadores en las utilidades sube de 22 días en promedio a 57 días en promedio. También ganan las empresas porque permanece la figura de subcontratación en dos modalidades, subcontratación especializada y subcontratación de servicios compartidos y gana el gobierno porque estando regulado pueden sancionar a quien no cumpla la ley. Y ejemplos como eso, tenemos un diálogo muy intenso, además con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Economía para el Plan de Reactivación Económica, con el Seguro Social para impulsar la aplicación de las vacunas, con la Secretaría de Hacienda en cuestión de presupuesto, en cuestión de, en cuestiones fiscales, con la Secretaría de Relaciones Exteriores porque es la encargada de importar las vacunas en general y con el mismo presidente. Tenemos un diálogo con respeto y reconocemos ambas partes que tenemos distintas perspectivas, pero que eso es lo que enriquece el diálogo. Cuando en una organización todos piensan igual, no se enriquecen las ideas. Y eso es a lo que le apostamos, al diálogo que nos ayude a llegar a los consensos. Pero esas descalificaciones continuas que hace el presidente al sector empresarial, que lo califica de neoliberales, que están obstaculizando el desarrollo de México, ¿abona a este diálogo, aunque no sea terzo? Digamos que, de alguna manera, lo que hemos tenido en la relación con el gobierno y en particular con el presidente ha sido de respeto hacia los organismos empresariales, el hecho de que haya alguna empresa que no cumpla con la ley. La postura de Coparmex ha sido muy clara. La autoridad tiene que sancionar a aquel que no cumpla la ley. Por eso impulsamos el que en las empresas se respeten todos los derechos de los trabajadores, se les dé de alta en el Seguro Social con el 100% de su salario, se respete su antigüedad, se respeten sus prestaciones. De tal manera que, si hay alguna empresa que no cumpla la ley, es función de la autoridad sancionar. En ese sentido, nuestra postura ha sido muy clara en respeto al Estado de Derecho y, desde luego, empezando por nosotros. De tal manera que, pues, es normal que haya personas que no cumplan la ley y ahí es donde le pedimos a la autoridad que actúe para que vivamos el Estado de Derecho. Que no agarre parejo. Sí, o sea que, de alguna manera, se aplique la ley para todos. Desde el presidente de la República hasta el último habitante de este país y desde la Constitución como ley mayor, todas las leyes que de ella derivan. Hoy se da a conocer, precisamente, en la inflación de que es 7.28%. ¿Estamos en niveles todavía manejables en este sentido? ¿Qué opina el sector? Sí, bueno, de alguna manera habíamos visto... ¿Qué pasa a las cámaras? Sí, claro. De alguna manera habíamos visto que la inflación había subido. Esto es un problema mundial. El pico lo vivimos en noviembre y luego empezó a bajar lentamente. La expectativa es que bajara durante todo el 2022 para llegar a niveles de 4.5% y ya en el 2023 bajar del 4% para estar en la meta que busca el Banco de México. Sin embargo, con la situación de la guerra de Rusia en Ucrania, esta invasión que ha hecho Rusia en Ucrania, esto ha generado problemas en todo el mundo. Y esa es la afectación que estamos viendo con un nuevo repunte de la inflación en el mes de febrero y que, pues, dependerá que tanto dure esta guerra, el efecto que tendrá. Pero sí vemos que el gobierno ha tomado una medida inmediata de subsidiar las gasolinas para que no suban, porque el precio internacional del petróleo ha subido. Esto es adecuado porque ayuda a contener la inflación. Sin embargo, dependiendo de la duración de la guerra, pues, serán los recursos que le apueste el gobierno y llegará un momento en que no podrán, si dura la guerra más tiempo, seguir subsidiando el precio de las gasolinas. Sin embargo, ya se... en algunos medios está manejando que en la Ciudad de México está hasta 27 pesos el litro de gasolina a partir de hoy. Sí, si volteamos a ver a los Estados Unidos está mucho más alto el precio de la gasolina, ahí no hay subsidios, y desde luego que el precio internacional del petróleo sigue subiendo, llegó a niveles de 130 dólares. Algunos expertos dicen que puede llegar a 150 o inclusive a 200. Esto altera la economía de todos los países y dado que México está globalizado en su economía, desde luego que esto nos va a afectar en la inflación, que finalmente se traduce en aumento en los precios de los productos y servicios. Por eso tenemos que estar muy atentos para ver estos efectos internacionales en este contexto, pues, que geopolíticamente estamos ligados a todo el mundo. ¿Qué medidas tomará emergentes el sector productivo de México para evitar precisamente un desabasto en los productos primarios? Sí, es importante y esta es una invitación que hacemos a cada empresa. Cada empresa, en su libertad de operar, le sugerimos que cuide la liquidez, porque cuando empieza a subir la inflación, empiezan a subir costos, esto, pues, tiene un efecto inmediato. Empresa, es importante conservar los empleos, es importante cuidar la liquidez. Es como si un automóvil está recién salido de una agencia, pero si en el recorrido se le acaba la gasolina, ya no camina. La gasolina de un automóvil es la liquidez para las empresas y es un factor que en cualquier crisis se tiene que cuidar. Es una recomendación similar a la que hicimos cuando vino la crisis del COVID-19. Cuidar esa liquidez para poder sobrepasar esta crisis. Apenas está pasando, ahorita están disminuyendo, aunque no han terminado los contagios del Omicron y viene esta crisis mundial. Entonces, sí, esto va cambiando todo el entorno y por lo mismo cada empresa tiene que tomar precauciones para que pueda sobrevivir a esta crisis. ¿Sin despidos de trabajadores? Sí, es importante cuidar la planta productiva y aquí es una visión a largo plazo porque, digamos, si se logra conservar la planta productiva una vez que pase esta crisis por la guerra de Rusia, la invasión en Ucrania, pues tendrá una planta productiva completa, capacitada, que permitirá retomar la actividad productiva. De hecho, la actividad productiva sigue su marcha a pesar de esta presión por la inflación que estaremos observando, ¿verdad?, para que esto va a alterar desde luego precios que hay que estar muy atentos para cuidar desde luego. Y esto es a cada ciudadano, a cada familia cuidar los recursos para que no entremos en una crisis a nivel personal o familiar o a nivel de las empresas en lo individual. ¿Evitar los endeudamientos, sobre todo cuando se utiliza tanto la tarjeta de crédito? Sí, para los consumidores es fundamental cuidar su patrimonio y desde luego cuestionar cada gasto. El buen uso de los recursos del salario, el buen uso de las tarjetas de crédito es fundamental porque si no se tiene la capacidad de pago, pues genera una crisis mayor en la familia, en los ciudadanos y en los consumidores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.